La emisora Ser Cartagena edita un año más su guía de Semana Santa, un libro de pequeño formato en el que encontramos toda la información acerca de los cortejos pasionales, información útil no sólo para los cartageneros, también para los turistas. Ser Cartagena vuelve a mostrar su compromiso con la Semana Santa, lo hace publicando su guía. Entre sus 84 páginas encontramos los horarios itinerarios y composición de los cortejos. También tenemos una responsabilidad social que en ningún momento podemos eludir y es que la radio no solamente es la emisora que les cuenta cada día las cosas, que les permite salir de casa informados cada día o conocer el pálpito de la ciudad, sino que también tenemos esa responsabilidad y la asumimos y la cumplimos en tanto en cuanto que también debemos ser dinamizadores sociales y creo que la Semana Santa está hecha de la participación de muchísimas personas, de muchísimas entidades, pero que la radio también tiene su parte y no podemos adhicar de ella. La emisora ha hecho en esta edición un esfuerzo extra pensando en los turistas que nos visitan ofreciendo en esta guía más información sobre los atractivos de Cartagena y su costa. Y que supone un complemento importante para los cartageneros y sobre todo especialmente para los visitantes que vienen a nuestra ciudad a conocer la mejor Semana Santa del Muto sin ninguna duda. Y además la primera vez que en esta región de Murcia tuvo la declaración de interés turístico internacional. Para entenderlas aún mejor, para conocer esas referencias históricas fundamentales que nos van a servir para comprender esos desfiles pasionales. Ser Cartagena lleva cerca de dos décadas editando esta publicación. En la presentación no faltó una de las notas diferenciales de la Semana Santa, la música. Una representación de la Unión Musical Cartagonova dirigida por Jaime Velda interpretó algunos de los sonidos de las marchas de la Semana Santa cartagenera. Gracias. Gracias. Gracias.